¡Hola a todos! Yo soy Milk y esto es Coffee with Meal. ¡Empezamos! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos otro día más a mi canal y hoy estamos en Tomodachi Live. Bueno, he estado cambiando cositas y esta parte de aquí la he querido poner así con Tomodachi porque creo que se ve mejor. Entonces no sé qué os parece, si veis que se ve muy mal o muy pequeño, me lo decís en comentarios, ¿vale? Me dejáis en comentarios mil que asignó porque soy muy pequeñito o lo que sea, ¿vale? Voy a intentar dejarlo lo más ajustado posible. Es un poquito difícil que se ajuste todo, pero bueno, yo más o menos intento ser profesional. ¡Ay! Ya he movido lo que no debo. Más o menos profesional, pero ya sabéis que es un poco complicado. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, a ver qué nos espera, a ver qué tenemos y a ver con qué nos sorprenden. Bueno, espero que se oiga bien. ¿Tocamos por aquí? ¿Alguna llamada? Sí. Tenemos llamadas. Hola. ¡Helos! Así ha crecido mucho. Es hora de que rega el nido. ¡Ay! Para demostrar que puede apañársela sin ayuda. Podemos enviarlo de viaje o permitir que viva solo en su propio atentamento. ¿Qué te parece mejor? Pues, obviamente, vive por su cuenta. Claro que sí. Bueno, me estoy fijando que se corta un poquito por esta parte. Entonces, voy a ponerlo lo más grande posible. Lo achicamos así y ya está. No pasa nada. No pasa nada. ¡Ea! ¡Hala! Que no se pierda ni un mensaje. Eh... Sí, continuamos. ¡Exacto! Es justo... ¡Uh! ¿Qué ha pasado con el audio? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué descontrol! Ya está. ¡Ay, Dios mío! Que le había dado yo donde no debía. Vale. Tenemos a Sier en Hopland. Bienvenido a Sier. Vale. Vamos a ponerle las cositas bien aquí. Sier. Sier bello. Y nos vamos a poner de adulto. Y su color favorito le vamos a poner otro, ¿no? El marrón, por ejemplo, que nadie lo tiene. Guardamos. Sí. ¡Hala! Bienvenidísimo. Nos has ayudado mucho hasta ahora. Yo la verdad es que ayudando en tu crecimiento no he ayudado mucho. Para que te vea mentir. Pero bueno, no pasa nada. Por eso están tus padres, ¿no? Que yo no soy... Bueno, madre. Yo sí soy madre en esta isla de mucha gente. Bueno, pequeño Sier. Bienvenido. ¿Alguna llamada más? Nadie. Vamos a la fuente. Donaciones en curso. Echamos moneditas ahí. Y en total hemos recaudado 265,90. Los cuales me vienen genial porque me he quedado sequísima de dinero. Estoy viendo corazones. ¿Qué? ¿What? Van a tener otro hijo. ¿Me puedes dejar un ratito a solas? Hoy no estoy de humor. Sí, sí. No he estado de humor. Me gustaría tener un bebé con ella. ¿A que sí? Ahora que la cosa ha ido mejor y que experimento X lo tenemos en la cárcel, parece que Leia y nuestro querido Brock están muy bien, la verdad. Están muy bien los dos. Entonces le vamos a cambiar de ropa. Y Brock vuelve a la normalidad. Ya no está poseído por los alienígenas. Como os dije en anteriores capítulos, Ian fue al espacio. Obviamente, Iván también. Iván hizo contacto con otros alienígenas. Ian ha reforzado la amistad. Y pues nada, parece ser que todo está yendo bien. Que la gente está volviendo un poquito a la normalidad. Te gusta hablar con Leia, ¿eh? Ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Y pues van a tener otros babies. Claro, porque claro, ya el pequeño Hopi ha crecido. Y Hopi ya tiene relación con su mami, pero con su papi no tanta, ¿verdad, pequeño Hopi? Te llevas mejor con Leia. Ya lo podéis ver. Con Leia es muy satisfactoria, pero con Brock... Mi padre es el mejor. Soy su fan número uno. Sí, sí. Tú intenta disimular. Me acabas de escuchar lo que acabo de decir, ¿verdad? Acabas de escucharme lo que acabo de decir. Y parece que dices, mi padre es el mejor. No, no, tu padre. Si fuera el mejor, no tendrías una relación solamente satisfactoria. Tendrías algo más. No mientas, Hopi. No mientas. Que desde que tú has sido parte de Leia Ingenera, eres un poquito mentirosillo. Hay que decirlo también. Te ha gustado la paellita, ¿eh? Venga, nivel 3 para Hopi. Y le vamos a dar un objeto y quizá un teléfono móvil para que pueda llamar a su familia. Y cuando crezca, pues a su futuro hermano. A ver qué tal. O hermano o hermana, que no sabemos si chico o chico. Jessica, Lay, Doctora Polo enfadada, Bunny, Labrini súper enfadada. No me digas que Labrini se ha enfadado con la Doctora Polo. Vamos a ver. Porque es que... ¿Qué te ha pasado, hija? Cuéntame. Qué raro. Famosas peleándose. Reconciliados. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Toma, ¿quiere una merluza rebozada? Puede que esto no te guste demasiado, pero yo lo voy a intentar. Ah, ¿te ha gustado? Sabía bien, pero no tanto como para pedirle perdón. A ver. ¿Y qué tal un postre? Un flancito, querido. Un flancito para calmar los humos. Le ha encantado el flanc. Venga, a ver si es verdad. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué creéis? ¿Se perdonarán? ¿Se enfadarán más aún? La Doctora Polo le dirá, paso totalmente de tu cara. Aquí las tenemos. Siento mucho lo que ha pasado. Vale, 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 vale. Bueno, 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 bueno. Se han perdonado. Se han perdonado. Las chicas famositas se han perdonado. Muchas gracias. Lo hemos adecuado todo. A ver, es que teníais, teníais, teníais que perdonarse. Y no se puede estar peleando por tonterías. ¿Sabéis por qué habéis peleado? Yo sé por qué se han peleado. Seguro que la Doctora Polo ha dicho que ella es la mejor cantante, compositora, abogada, actriz, presentadora de televisión. Y Britney, pues, se ha cabreado. Se ha cabreado porque ha dicho, pero bueno, esta señora. ¿Y esta señora qué? ¿Verdad, Britney? ¿Esta señora qué? A ver qué me da. Una cesta de baño. Bueno, vamos a ver qué más cositas tenemos por ahí. La Christy. La Christy tiene problemas. La Christy. ¿Qué pasa? ¿Otra famosa? ¿Nuestra isla? Sí, ¿ya no te acuerdas de mí? ¿O no? ¿Algo llamativo? Uh. A ver, que tengo por aquí llamativo para ti. ¿Te quieres vestir de marinera? Es un poquito llamativo vestir de marinera, ¿eh? ¿Qué tal? Le fascinó. Le ha gustado un montón el outfit. Uh, sí, qué risa. Ah, qué risa. Que te dibujen en la cara, goza. A ver, Bunny, ¿qué le pasa? Bunny está con Ian e Isabela. Verdad. No. Quédate con esa, guapa. ¿No tienes hambre? ¿No quieres un bocata? Isabela es su mejor amiga, no lo sabía, no me acordaba. Siempre se me olvidan las cosas, sabe que yo tengo muy mala memoria. A ver, que nos cuento. No me gusta nada andar a la grisca, aunque a veces no pueda evitarlo. Hombre, yo creo que a nadie nos gusta estar ahí peleándonos, pero a veces... Cosas que pasan. Y Leigh también tiene problemas. Vamos a ir solucionando problemitas de la isla. Me parece muy mal que haya pasado un mes sin que hayas venido a verme. ¡Perdón! La muletilla que uso cuando estoy triste, ya no puedo más. ¡Ya no puedo más! No, está muy bien así. Vale. Que luego se me hace muy complicado pensar nuevas. En el telediario de la isla dan noticias de lo más surrealistas, pero hay que estar al día. Total. Surrealistas no, lo siguiente. O sea, son muy súper surrealistas. Vamos a ver las casitas que estáis haciendo por aquí. Derek y José están leyendo un libro y leyendo el periódico. En la casa de Guillermo y Alicia están romantiqueando en el patio trasero. Kofi y Meal también están haciendo lo mismo. Iván y Mari están teniendo un querido brunch, porque ya a las 12 y media es un brunch. ¿Eh? No sé, hoy Iván habrá salido más temprano del trabajo y Mari no tendrá que estudiar hoy tanto. Brock y Leia, mira. A Leia creo que le vamos a cambiar ya el outfit. Va a dejar de ser brujita, pero no ha gustado mucho la etapa de bruja, porque ayudó a su hijo. Me encantó. Bueno, vamos a ver un poquito de ropa que hay por aquí. Conjunto testola. Y es nuevo. Oh. Pijama. No lo teníamos. Traje de escocés. Este tampoco lo teníamos. Camiseta suelta. Este lo hemos comprado uno. En este color, por ejemplo. Uniforme de azafata. Está chulo el uniforme de azafata, ¿eh? Me encanta. De temporada no hay nada nuevo aquí de temporada, ¿no? O sea, nada que yo no tenga. Me refiero. Yo creo que no. Que tengas un buen día. Igualmente. Me hace falta también un poco de comida. Sé que no tengo comida nueva. Pero me hace falta. Vamos a comprar aguacate. ¿Pipas para qué? Rebanada de pan. Salchichón. Zumo de manzana. Esto no tengo. Vamos a comprar unas cositas más del catálogo. Por ejemplo. Guiso de carne. Hamburguesa. ¡Uh! Que de comida chatarra estoy comprando. Queba. Lasaña también. Macarrón y gratinado. ¡Uf! Que bueno esto. Magrepe pato. Bueno, a mí es que me gusta todo en verdad. No sé por qué diga que bueno esto. Como si no me gustara el reto. Pasta al pesto. Pasta carbonara. Pasta boloñez. Pasta picante con ajo. Pasta negra. Estoy comprando un montón de comida en verdad. Pato a la peli. ¡Uh! Esto vale carísimo. Pollo asado. Pollo frito. Pollo tikka masala. Bueno, ya está. Que me queda con 187 euros. La compra, tío. La compra. Que caro todo, por favor. ¿Quién es en la playita? Este... ¿Quiénes son? Este es... ¿Quién es de Loni en la cabeza? Rubén. Creo que sí, ¿no? Y este es Steven, ¿no? Me parece que sí. Pero no lo tengo claro. Esperemos que sí. Y que no me esté yo equivocando. Vale, ¿qué más? ¿Quién es aquí en el mirador? Yo es que me veo que se vayan los míos a dormir a cualquier sitio. Súper random. En vez de dormir en su casa, dice... Bueno, me voy a ir a un banco y me duermo allí. ¿Por qué no? En el parque tenemos una actividad. Compra un disfrazero, robot. Hoy tenemos precios especiales. Hola. Venga, te lo compro. No me regalan nada, chiquillo. Que me ha costado un dinero y no me regalan a mi hijo. Venga, Nerea quiere jugar. Vamos a jugar con ella. Vamos a jugar, Nerea. Uy, la pobre. La pobre no le hago ni caso. El zoom. Un mango. Y el bote de oro no me da la sensación. Tuma. Ronda 2. Crepe, rosa. Una rosa. Porque eso tiene pinta de ser la hoja. Tuma. Y la última ronda... ¿Qué crees que puede ser? Pescado, palomita o calcetín. ¡Ah! ¿Cuál el hijo? Venga, calcetín. ¿Me habré equivocado? ¿Serán las palomitas? ¡Tuma ya! Un calcetín apestoso. Toma, toma. Toma, toma. ¡Felicidades! Voy a coger grande. ¡Virtual Boy! ¡Esto es nuevo! ¡Nunca me haya tocado! ¡Qué guay! ¡No me diga! ¿De verdad? Pero no te llevas tan bien con tu familia. ¿Por qué? A ver, vamos a darte algo de lo que tenga mucho. Te de pasta boloñesa. Tengo cinco. Toma. A ver si encontramos el super odiado o el super me encanta de alguno. Porque en verdad es difícil. Bastante. Aunque vosotros me decís casi siempre, tú en verdad tienes suerte, no sé qué. Yo en plan, ah, sí. Pues yo pensaba que era lo que a todo el mundo le he pasado. Yo tardo un montón. La gente dice que mi sonrisa es contagiosa. ¿Tu risa es contagiosa? Pues toma, un pollo frito. Mira qué pestaña tiene Hugo, ¿eh? Increíble las pestañas que tiene Hugo. Tiene pestañas ultra largas. Ojalá. Tiene yo las pestañas así. Vamos a comprarle un fondo. Adiós, tengo 187 euros. Escúchame. Un fondo baratito, ¿eh? Interior cutre, ¿sabes? Pobrecito, no, no. Venga, este. Adiós, he sentido euro. Que tengas un buen día. Estoy en la miseria. Voy a ver si tengo moneda ahora de oro y eso. Toma, un fondito para ti. ¿Qué te parece? De nada, bebé. Venga, dale. Que nunca la miro. No puede ser. Mira, un sofá rojo, una lámpara, un cuadro. Es todo muy, pues, muy Ikea. Es todo muy Ikea, la verdad. Vale, por lo menos este chico ya, algo hemos avanzado. Sí, claro, Bárbara y Diego. Y eres hijo de Mari e Iván. Aquí lo sabemos todo, querido, con un toquecito. Vamos a llamar a Asier, que a Asier tampoco le hemos hecho caso y no tiene el fondito nuevo. Hola, Asier. Asier, te das un aire muy a tu padre, ¿eh? Te pareces mucho a Derek. Ay, no tengo para darle fondo a este chico. Bueno, no pasa nada. Calma. Toma, ¿quieres un pollito tica masala? Ahora para que lo odies, ¿eh? Ah, bueno. Le ha gustado. Sabía un poquito bien. Eh, venga, te voy a dar algo de ropa también. ¿Quieres una camiseta con bolsillos? A ver si le gusta la camiseta con bolsillos. ¿Qué tal? ¿No te gusta? Espérate, te doy otra cosa. Ah, y un pijama. Toma, un pijama. Ahora para que tampoco le guste. ¿Qué tal el pijama? Ah, ese sí, ¿eh? Ese sí que te ha gustado. Voy a darte también, no sé. ¿Quieres...? Vamos a bajar por aquí y ver qué hay. Esto es muy grande, ¿no? ¿Kiwis? O por lo menos chiquito. Vale, también le ha gustado. Eh, ¿qué más puedo darte? ¿Lazo, lazo? ¿Gorro de conejo? ¿Qué me comentas? ¿Te doy un gorro de conejo? ¡Ay, no le gustan! No me diga. ¿Sí te da vergüenza? Estoy practicando para poner caras raras. Pues, la estás poniendo, la verdad. ¡Ay! Que te quería acariciar, sí. ¿Qué más? ¿Qué más puedo darte? ¿Quieres una cámara de usar y tirar? A ver, ¿qué haces? Retrato. De acuerdo, ahora mismo vuelvo. En verdad, siempre elijo el retrato, para que no vamos a engañar. ¿Qué te parece? A ver. ¡Ay, qué bonita la foto! Me gusta. José. Aquí hablando con las demás chicas. ¡Ay, qué bien! Me encanta, en serio. Me gusta mucho. El título es, tres segundos para la fusión. Tres segundos para la fusión. Me hacía en puntos. Ya sabía yo que tenía talento para esto. Porque te ha quedado bonita la foto. Te voy a dar un objeto, obviamente. Y tomo una Wii U. Para que puedas jugar con el resto. ¡Ay! Le podría haber dado un fondo, en verdad. Pero bueno. No pasa nada. Ya te lo daré. Ahora mismo te va a quedar con ese fondo. Elvira. Félix. Mira, aquí está Félix. Félix. Félix está durmiendo. Dice... ¡Ay! ¡Ay! Que me ha despertado de casi la siesta. Toma, ¿quiere una pasta negra? Esto tiene que estar hecho con tinta de calamar, ¿no? ¿Para que esté así de negro? Y le ha encantado. ¡Guau! Mira. No me imaginaba que te fuera a gustar tanto. Toma, y un ceomito de manzana. Glug, 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 glug. También le ha encantado. Madre mía. Estoy dando con todo. Eh, ¿tienes algo ahí? ¿Tienes palomitas encima? ¿Has comido palomitas? ¿En serio? Échame una mano. ¿Tienes palomitas? Ya está. Ya te la he quitado. Gracias. De nada. Vamos a darle así un masajito en la cara. Un masajito. Y sube de nivel. A ver... Te vamos a dar... Uno de perrito. Para que tenga un perrito en tu casa y te acompañe. No me diga cosas así, por favor. Que me empongo sonrojada. No me diga cosas así. A ver, por aquí hay otro problema. Gimli. Gimli, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás cabipajo? ¿Estás en la cárcel? Tengo hambre. No me machas en la cárcel. ¿Quién te ha metido en la cárcel? ¿Yo? ¿Te he metido en la cárcel yo? ¿Por qué? Pobrecito. ¿Está en la cárcel? Vamos a darle un objeto que tiene pocos, en verdad. ¿Qué te parece... Una guitarra. Para que cante ahí. ¿Por qué estoy en la cárcel? Sí. Si digo que estoy cansado, me siento más cansada aún. Total, ¿eh? Como el cerebro. A mí me pasa también que si empiezo a decir... Estoy triste, estoy cansada. Cada vez me pongo más triste y más cansada. Mira, aquí tenemos a Leia. Vamos a cambiar el conjunto. Que ya va a dejar de ser bruja. Ya no es bruja. Hola, dupe de mil. Anda, pasa. Hola, bebé. Toma, ¿quieres unos macarrones gratinados? Que te veo con hambre. Le ha gustado, claro. Sí, le gusta la pasta carbonara. ¿Qué me das? ¡Oh, gracias! ¿Qué más podremos darte? ¿Quieres...? ¿Un ventilador? ¿Nunca te he dado ventilador? Esto me refrescará un poco. Me encanta este juego, de verdad. Me encanta este juego y los detalles que tiene. ¿Qué bien me ha venido? ¡Nivel 30! Vale, vamos a cambiarte la ropita. Ay, ¿qué podría darte? Vestido romántico. Ay, me apetece que lleves un vestido rocabilly. Un aura diferente. Diferente, diferente. Hay que darte queda. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. ¡Qué guapa! Gracias, bebé. Nunca pensé que haría amistad con Melisara. Ay, es verdad. ¿Qué tal te llevas tú con todo el mundo? Inigualable. Con Hopi, inigualable. Gael, amistad. Se lleva bien con Mari, con Ran, con Benito, con Raven. Con Reki, con Mil, con Sinchan, con Edurne, con Taylor, con Rubén, con Nuria, con Melisara. Y luego ya tiene la Christy, Manolo. Michon, Isabel, Alei, Alicia, Judy. Kofi no le cae muy bien. Vaya por Dios. No pasa nada. No nos podemos llevar bien todos. La gente aquí, es que está todo el mundo fuera de su casa, ¿eh? La gente está de, de, de boleteo, como digo yo, por ahí. Actividad. Ah, en el parque. Ah, sí, ya te la hemos comprado. ¿Quién hay en la cafetería? ¿Qué? Pues son la una menos cuarto, como para que se estén quedando dormidas. O es que acaban de comer y por eso están así, o a mí que me expliquen. Porque se están quedando sopinstán, todo al vallan. ¿Y en el mirador quién hay? Están parloteando. Seguro que están parloteando de los chicos. Bueno, vamos a ver las noticias mí. A ver qué pasa. Noticias mí. Campeonato de vagos. Yo creo que he ganado, yo. ¿Quién se la ha llevado? ¡A ver no, Ricky! Ricky dice el juego que eres un vago. ¿Es verdad o es mentira? Y si hay alguien que crea lo contrario y que es más vago que Ricky, que lo ponga en comentarios. Diga, no estoy de acuerdo. Creo que yo puedo ser mucho más vago. Esto es una competición. O sea, yo he dicho que soy vaga y conforme he dicho que era vaga, ya estaba yo postezando. Y mando a postez otra vez. Es que hoy hace un día... Que hay tan gana de dormir porque está como el día como nublado. Y tengo ganas de... Y tengo como sueñito. Tengo hambre. ¿Qué tienes hambre, mi vida? Pues todos tienen hambre. Toma una hambúrguer. Una hambúrguer para ti. ¿Te ha gustado? Tiene nivel 1, la pobre. Es que no le hago caso. Y encima me da algo. No me lo merezco. No me lo merezco. Gracias. Adivina, adivinanza. Tengo hermanas o hermanos. Adivina, adivinanza. Tengo hermanos o hermanos. Creo que las dos cosas... No me acuerdo, la verdad. Benito, Asir, Eric. Tienes solo hermanos. Fallé. Solo hermanos. Eres la única chica. Dice, adivina, adivinanza. Adivina, adivinanza. ¿Cuántos dedos tengo en la panza? A ver, Edurne tiene problemas. Y Henry también. Nada, primero con Henry. Henry, tú también eres alguien que hace mucho que no veo. Creo. Gracias por venir, doble de mil. ¿Quieres ver lo que tengo en la cabeza? Vale. Una mariposa. Nunca se sabe lo que hay en la cabeza de uno. Una mariposa que hace flu flu. Toma esto en agradecimiento. A ver, ¿qué me da? Un péndulo hipnotizador. Última hora. Hace muchísimo que no recibo una última hora. Un péndulo de última hora. Los vecinos de la isla están contentísimos con la doble de mil y no es para menos. Pues nos acabamos de enterar de que les ha solucionado dos mil problemas. Una barbaridad, vamos. Nadie se explica de dónde saca tiempo para estar siempre ahí, al pie del cañón y dispuesta a echar una mano. Los habitantes no han querido que tanta buena obra quede sin premio y por eso han organizado un acto en su honor. No me diga. Vamos a dar paso a la ceremonia que se está celebrando en el pabellón de la doble de mil. No sabemos qué haríamos sin ti, doble de mil. Ha solucionado dos mil problemas de los residentes de la isla Opelala y los que quedan. Pues seguiremos dándote la tabaga con nuestras cosas como hasta ahora. La comunidad de vecinos. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Gracias! A todos, a los que me veis. A todos, muchas gracias. Sin vosotros esto no sería posible. ¡Qué bonito! Por ahí de parranda. ¿Ropa nueva? Algo estiloso estaría bien. ¡Que te doy estiloso! ¡Ay, mira! ¿El de azafata te gusta? Escúchame. Esto es estiloso, ¿eh? Vas de azafata. Vas divinísima. ¡Mira! ¡Va guapísima! Encima sube de nivel. A ver. Ropa no. Sombrero. Esto. Te voy a dar otra cosa. ¡Qué feo eso! Toma, te voy a dar este en azul. Un lacito mono para el pelo. ¡Ea! Guapísima. Gracias por ayudarme. Toma esto a cambio. Toma esto en agradecimiento. ¡Uh! ¿Otra cosa? Quiero hacer una escapadita al extranjero con dirección para de amigos. ¿Una escapadita al extranjero? Es que solo tengo tres billetes, ¿sabes? Y lo estoy reservando porque pronto tengo ganas de hacer algún eventito aquí otra vez, ¿no? Pero lo quiero comentar con vosotros. Dejadme en comentario qué tipo de evento os gustaría. Tengo eventos pensados. O... A ver, podríamos hacer o concurso de moda, concurso de cocina, concurso de foto. Aunque fotos creo que no tengo muchas. Bueno, ya veremos. Lo discutiremos por Discord. Venirse a Discord que por ahí discutiremos de qué lo hacemos, ¿vale? Hola. Vale, vamos a ver aquí monedas. Monedas, monedas. Aquí. Mira, tengo dos monedas de oro. Las cuales voy a vender. ¡Uh! ¡Qué rico! Y ahora las otras monedas. Moneda de plata tengo cuatro. ¡Estupendo! Remontada épica. Aquí no ha pasado nada. Ya tengo mil y pico de dólares de euro. Bueno, vamos a ir saludando poquito a poco a los vecinos. Venga, voy a empezar desde arriba y vamos bajando y vamos saludando. Eh... Ariel, Mina, Eva... Voy a saludar primero a vosotros. Venga, señor Sawi. Primero a mis suscriptores y luego ya, si me da tiempo, a los demás. Muy buenas. Hoy me como el mundo. Bueno, tampoco es que tenga tanta hambre. ¿Qué te pasa, hijo? Hoy tengo planeado ver las estrellas desde el mirador. Aquello parece un planetario. ¡Ay, qué plan más chulo, Sawi! Llevame contigo. Yo también quiero. ¡Qué guay lo de ver las estrellas! Me encantó. Ese plan me encanta. ¿Hay una aplicación para el móvil? Bueno, varias, ¿no? Pero que te ayudan a saber cada estrella, en plan qué constelación es, o todo ese tipo de cosas. Porque yo nunca me sé guiar por las estrellas en el cielo. Entonces me cojo la aplicación y la aplicación se puede ir moviendo y te va diciendo, aquí está la luna, aquí el sol. Y luego la estrella cada uno por la que sea. La osa mayor, la osa menor, la... Tú sabes. Eh... Capricornio. Todas las cosas del cielo. Y es muy curioso, la verdad. Muy, muy curioso. ¿Quieres un vasito de agua? Después de la comidita. Por lo menos, un vasito de agua, hijo. ¡Ay, que casi lo vomita! ¿Qué le pasa a la gente con el agua? ¡Que el agua es vida! ¿Por qué odiáis el agua? Bueno, Eva tiene un problema. Vamos a ver qué le pasa. Sé que no es suscriptora, Eva, porque es hija de... Pero... Muy buenas, hoy me como el mundo. Bueno, tampoco estoy siendo tan raro. Pero tiene algún problema, vamos a ver qué le pasa. Me comería algo picante. ¿Algo picante? Pues tomo una ensalada. Una ensalada. Una pasta. Ensalada, digo. Vale, le encanta. Le encanta la pasta picante con ajo. Es que está buenísima, la verdad. No te lo voy a negar que está muy buena. Toma, un CD. Va a escuchar. Music, music. Vale, bueno, vamos a seguir. Eric, X... ¡Uh! Está en la cárcel. Y sigue ahí. Sigue ahí, ¿no? Ahí quietecito. David. Uy, David. Quede tiempo sin verte, David. David, ¿qué pasa? ¿Te has dejado crecer la barba o qué? Ole yo. Ole yo, dice. Hoy estoy más feliz que un regalo. A ver si contagio mi buen humor a los vecinos. Pues sí. A ver si es verdad. Toda la razón. Mira, pasta de la boloñesa me habías comido. Incredible, pero cierto. A ver qué tal. ¿No te ha gustado? No me lo creo. ¿No te ha gustado? No le ha gustado. Hopi, Iris, Mochi, Blanca, Ley, Judith, Beatriz, Mar, Doctora Apolo, Melisara, Lucía. Vamos a ver Lucía. Lucía hace mil que no se pasa por el canal, pero bueno. Pobrecita, no la vamos a dejar aquí abandonar. Antes la veía en los comentarios y ya no me deja ninguno. Me abandonáis. Qué triste, pero cierto. Cuando veo que no me deja el comentario me pongo triste. Y cuando veo comentarios me alegro muchísimo. Así que déjame el comentario. Cuando estoy con amigos siempre me hago la molona. Me hago la molona. No me digas. Jessica, Guillermo, Keith, Brock, Taylor. Taylor, ¿qué haces haciendo con el vestido tan caro que te he comprado? Haciendo la croqueta en el suelo de la cocina. ¿Qué te vas a llevar toda la grasa a pegar el vestido? Es que es muy difícil ser Taylor Swift. Ha tenido un día duro hoy. Raven, que está con Mark. Alejandro. Freya. Michonne. Ian. Ian. ¿Yo no te he dado de otra ropa? ¿O sigue todavía con esa? ¿Sigue todavía con esa? Muy buenas. Hoy me como el mundo. Bueno, tampoco es que tengas tan hambre. Yo pensaba que te la ibas a quitar, pero no. Ojalá viniera a la isla una chica amable. Ojalá viniera a la isla una chica amable. ¿Y Bunny no lo vea? ¿Y yo no lo soy? Henry. Gael. Steven. No, perdón. Edurne. Steven ahora. Raven. Salomé. Requi. ¿Quiere casarse? ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo? Toma un canoli. ¿Cuándo te vas a casar? Pídele ya. Que llevamos meses esperando tu casamiento. Y no te casas, no te decile. ¿Quieres un zumito de manzana? Que no sé qué darte, hijo. Para que tú digas. Ay, hoy es el día de la boda. Hoy me voy a casar. Vamos a darle también... ¿Quieres aceitunillas? ¿Qué tal? No le han gustado la aceituna. Que hay gente que no le gusta. A mí de niña no me gustaban. Ahora me gustan. Aarón está con Kofi. Mira que feliz es todo. Kofi que ha ido a visitar Aarón. ¡Pedro! Mil está en su casa comiendo. A ver. La voy a ver comiendo. Pues sí. Ahí está. Almorzando. Nuria. Rubén. Está el apartamento. Sergio. Ra. Ra ha ido a visitar a Eva. Ra lleva un estilazo. En plan superraperillo. Me va a hacer mucha gracia como va a vestir. Pero voy a cambiarle el... Hostia, traje de discoteca. Tom, guapo. Toma, ¿quiere un traje de discoteca? Mira, más fashion todavía. Le encantó. Le encantó. Venga, vamos a darte algo de comer. ¿Quieres... Un pollo asado? Qué rico el pollo asado, ¿eh? Delicatese en español, el pollo asado. Bueno, yo creo que lo hay en todo el mundo entero, pero el de aquí está muy rico. Y sube a nivel 13. Te queda un objeto para aprender. Pero bueno, te... Bueno, para aprender por darte mejor de hecho. Pero te voy a dar una canción. Toma, rap. Te pega. Te pega cantar rap. Venga, vale. Pixelado. Comía tesoro. Esto se me da fatal, tío. Esto se me da fatal. Esto es muy complicado. Bueno. Ah, vale. Este sí. Pensaba que era el de la sombra. Me he equivocado. Sabía el juego que os digo, ¿no? Que tiene ensombrado objeto y lo superponen uno encima de otro y te dice, ¿qué es eso? Y digo, pues yo qué sé lo que es. Yo qué sé. Pluma estilográfica. Vale. Perdona, que es que me estaba hablando por el mundo. Última ronda. Esto es un capuchino. Ahora para que diga, no, no un capuchino, un latte maquiato. Pues yo qué sé, hijo, no entiendo bien. Un café, un café. Ya está. Con tantos nombres, yo no me sé. El mediano me ha quedado. ¡Wow! Un robot. Qué chulo. Un robot de hojalata. Raven. ¿Quieres conocer a alguien? Ahora seguimos visitando a los demás. Es que cuando veo algo, me voy. Madre mía, dos meses. Y habrá gente que más, incluso. Me gustaría que Sergio conociese a alguien especial. ¿Y si le presento a Melisara? Vale, voy a presentarles. Chalando, chalando. Chala, que te chala. Sergio y Melisara. ¿Qué? No están charlando. Vaya por Dios. Venga, charla. No seáis tontos. Ay, mira, aquí se están charlando. Mira cómo se ríen. Ay, pero no se van a quedar juntos, ¿verdad? No. Gracias. Gracias a ti. En verdad, aria es buena pareja. Lo que pasa es que si Sergio se quita la cabeza de ajo, mucho mejor. No sé por qué apareció con la cabeza de ajo en una cita. Probablemente sea la razón por la que Melisara no haya congeniado al 100% con él. Parece que no han congeniado. ¿Por qué me ladran todos los perros? Si no les he hecho nada. ¿Te ladran los perros? Y ahora Melisara se pregunta que por qué la habrá intentado juntar. Claro. Frío. Hoy hace frío. ¿Por qué pegáis? ¿Por qué pegáis? Me gusta que os entre la curiosidad. Espero que esa curiosidad no mate al gato. Obviamente. Vale, te voy a dar una canción. Toma, parate. Que por cierto, Melisara va de policía también. Es verdad, no recordaba que era la polis también. Antes no ibas a echar a enfermeras. Estas chicas todas como la Barbie. ¿Qué está pasando aquí? Es que a mí me dejo que tú tengas problemas. O sea, es que me la suda, pero no te voy a decir cuánto me la suda que tú tengas problemas. Es que no te lo vas ni a creer lo que me la suda. Vale, ¿yo por dónde iba? Por aquí, por aquí, por aquí. Iván. Iván está con Taylor. ¿Qué es his friends? Oye, Iván, que te codeas con la gente de la Alta Alcurnia, ¿o qué? A ver, ¿qué tal se lleva con Mari? Inigualable. ¡Wow! Iván, ¿tú también eres así en la vida real? ¿Tarda mucho en hacer las cosas? ¿O no? Vamos a darle un magret de pato. A ver si le gusta. Magre de pato sí, magre de pato no. Magre de pato me encantó. Magre de pato dijo yes. Yes, 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 yes. Ver yes. Toma, una canción. Un rap. Ay, perdón. ¿Qué me hago? ¿Qué más tenemos por aquí? Bárbara, que está con Diego. Bunny, que está con su gatito. Isabela, que está con la Cristi. ¡Analei! Analei, ya no hablas por el chat. ¿Qué te pasa? ¿Está triste? ¿Ya no quieres saber nada de mí? Me entristezco, ¿verdad? Me gustaría ponerme ropa nueva. Sería genial que fuera informal. Ropa nueva informal. Toma, pues este informalito, en verdad. Así, un cardigan. Así, está guapa. Ay, que le ha encantado. Mira ella, ha dicho súper favorito. Voy a darte también algo de comer. Por ejemplo, un canoli de estos. ¡Qué rico! O el canoli. Y también ha encantado. Madre mía, he acertado, ¿eh? Con todo, con el conjunto y con el canoli. Te voy a dar un sombrillo nuevo. A ver. ¿Qué podría darte? ¡Ay, este! ¡Qué lindo! Te va a quedar precioso con el... Con el atuendo, ¿verdad? ¡Vera, vera, vera! ¡Qué guapa! Con la Pamela. ¡Gracia! ¿Necesita gafa? No me diga, ¿eh? ¡Ricky! ¡Ricky, te vamos a cambiar de ropa, ¿no? Que hace mucho que tiene la misma ropa. Camiseta suelta, camisola, conjunto cómodo. Mira, por ejemplo, un conjunto cómodo. Para que estés cómodo en tu casita. Lo odia. Discúlpame. No voy a dejarte algo que odias. ¿Qué puedo darte? No me gusta nada. Espérate, te voy a comprar algo. ¡Ay, este me gusta! Pero en otro color. En... En este. ¡Ay, ese disfraz! Bueno, disfraz no, un disfraz. Es un trajecito, ¿no? Pero me encanta. Y te voy a quitar la gorra, obviamente. Por favor, dime que este te gusta. Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. ¿Te gusta? Este sí, este sí, este sí. Este sí, este sí, este sí. A ver, te voy a cambiar también lo del pelo. No tengo nada, en verdad, para chico. Bombín. ¡Hostia, este te pega, en verdad! Mejor, en negro. Un bombín con el trajecito. Chulisísimo. Toma, para ti. Ahora vas a ir mucho más formalito. ¡No! No te gusta. Bueno, venga, pues otra cosa. No le gusta el bombín. Ha dicho... ¡Ay, mira! Un pelito rebelde. Pero se pondrá en su color, ¿no? O en este. Ha dicho a mí el bombín este. No me gusta que me daba toda la cabeza. ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Qué gracioso el pelo! Me encantó. Y te voy a dar un fondo nuevo también. Porque ya no me gusta ese patín. Te voy a poner otro. Por ejemplo... ¡Recreativo! Este está chulo. Que tengas un buen día. De videojuegos. Toma, para ti. ¡Eh! ¡Qué chulo! Gracias por el nuevo interior. Me gusta muchísimo. No es más que te guste. ¿Quieres echar un destaque? Lo mantendré impecable. Está ideal. Ideal, ideal. Y sube a nivel 19. Te vamos a dar un objeto como una caña de pescar y te voy a quitar la cometa. ¿Vale? Para que pruebes cosas nuevas. Y también te voy a dar algo de comer. Toma tanto con la harén. Que perdóneme, ¿eh? Así vas probando cosas y descartamos que te guste y que no. Oye, por la harén. ¿Qué te ha gustado? Increíble, pero cierto. Vale, y vamos por aquí. Esteban, Gimli, Isaac, Labrini, Diego, Mateo, Edurne, Gael, Lau, Benito, Jacob, Leire, Oriol, Henry, Sinchan, Lucas, La Cristi, José, Leia, Salomé. Mari está en su casa. Yo la voy a llamar. Mari, hellos. A ver qué tal te llevas con igual. Inigualable, guau. ¿Te necesitas desahogarte? Es por lo de la nota de historia. No te preocupes. Cosas que pasan, pasas que cosan. Tú, arriba los ánimos. No, desahogate conmigo todo lo que tú quieras. Toma, un macarrón gratinado para que se te pase todo. Le encantó. Y sube a nivel 34. Te vamos a dar una ropita nueva. Por ejemplo... El vestido de noche. A ver si te gusta. ¡Qué guapa! A mí me parece que está muy guapa. Me encantó. Vas muy elegante. Vale. Os he saludado prácticamente a todos. No sé si habrá algo tan importante. Veo... Problemitas de estos. Y... Quita. Pero no veo nada así como muy, muy, muy fuerte. En la cafetería hay una actividad. De los chicos. ¿Qué puedo hacer para ser más alto? Adiós. Ya empezamos con las preocupaciones de altura. ¿Puedes probar a tomar más canolis? ¿Canolis para hacerte alto? Hoy me apetece tomar algo rico. Cuando hay hambre, hay hambre. Estamos de celebración porque Brock ha vuelto a la normalidad. ¿Qué? Pues para ser sinceros, a mí también. ¿Qué? ¡Qué asco! Orinales. A mí también me gustan los orinales. Qué gente tan puerca. Por cierto, el otro día oí una risa muy alta que venía del apartamento de Eric. Yo también. Del apartamento de Eric. ¿Quién sería? Eric. ¿Cuándo fue eso exactamente? Yo no lo sabía, pero resulta que este sitio tiene un menú secreto. Me encanta lo de los menús secretos. Ojalá dijeran que es. ¿Qué es la idea? Algo había oído. Hoy me apetece tomar algo rico. Bueno. Se están repitiendo, amigos. Vamos a ver qué problemita tienen por aquí. Gimli. ¿Qué te pasa, chico? He venido hace un segundo antes. Hola. Hola. ¿Quieres ver la cara rara que he estado ensayando? Venga, vale. ¿Qué te parece? Que eres un carapán. Me alegro de que te haya gustado. Eres un carapán, amigo. Ay, qué gracia. El otro día estrené mi caña de pescar, pero el cebo era malo y no pude pescar. No pesco nada. Qué mal. Qué coraje tiene que dar eso, eh. Estar todo el día ahí intentando pescar y que no pesquen nada. Hola, Beatriz. ¿Un mes? No me lo creo. Adiós. Una amuletilla. Una amuletilla. Repuesto este. ¿Conocerás mi ira? ¿Conocerás mi ira? Ay, qué graciosa. He visto a Guillermo en la estación, pero no me ha dado tiempo a decirle hola. ¿No te ha dado tiempo a decirle hola? Oh. ¿Tan rápido iba a ser tren? ¿Qué le pasará a X? ¿Qué le pasará? Me da igual, no le voy a solucionar el problema, pero quiero saber qué es. ¿Qué tiempo hace en tu mundo? No te importa. Necesito ropa nueva. Me apetece algo simple. Quiero modernillo. No. No, no. No te voy a dar nada ni simple ni modernito ni nada. Estás en la cárcel. No pidas cosas. ¿Qué te pasa? ¿Te pareces a Nuria? Una barbaridad. Me gustaría ponerme ropa nueva. Vale, quieres ropa nueva. Tengo aquí... Blusita con lazo. No sé si te gustará. Pero es lo que tengo. Y necesito que lo cojáis. Pues sí, le gustó. ¿No te da nada de comer? ¿No has comido nada todavía desde que llegaste? ¿Quieres una pasta al pesto? A ver si le gusta. Nivel 2. Bueno, no tiene mucho nivel la pobre. X sigue con el problema. Vamos a ver las casitas. A ver si alguien necesita algo. Nadie tiene problemas las casitas. ¿Qué estáis haciendo? Mateo y Edurne. ¿Están viendo algo? ¿Un partido o algo en la tele? Están flipando, la verdad. Tienen la boca abierta. Y ha venido José a visitarlo, ¿no? Guillermo y Alicia. Este Guillermo está a Alicia. ¿Y este quién es? Porque se parece un montón a este. ¿Es su hijo? Creo que sí, ¿no? Es que tiene la cara del papá. Tiene la cara del papá y el pelo del mamá. Ah, es que yo antes estaba comiendo solita, pero ya se ha venido Kofi a comer conmigo. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¿Qué digo? No viene a verme. Pero sí. Sí vino a estar conmigo. ¿Mari está leyendo que está estudiando? Mari. La pobre Mari mía que se diera todo el día estudiando. ¿Y Brock y Leia? Ah, está Brock comiendo, pero Leia no está. ¿Leia a lo mejor está con su hijo? O a saber. Leia ha salido al parque. Ella independiente. Claro que sí. Aquí es que no puedo ver. Porque como está con lo de disfraz del robo, no puedo ver quién está en el parque y quién no. ¿Y en la playita? Está Reki y está Taylor. Reki se está preguntando. ¿Me gusta ese pelo que tengo ahí o no me gusta? He ahí la cuestión, queridos. Bueno, pues chicos. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí porque están todos bastante bien. Voy a intentar a ver si puedo grabar otro videito esta semana de Tomodachi. Para no teneros tanto tiempo sin vídeo de Tomodachi. Que siempre intento grabar más de uno a la semana, pero a veces se me hace un poco complicado. Pero bueno chicos, si os gustó este capítulo no olvides dejar tu like, porfa, que me ayuda mucho, mucho, mucho. En serio, los que me seguís, los suscriptores de antiguos también, dejadme de vez en cuando algún comentario bonito, no por mí, sino porque para saber que estáis ahí también, por favor. Y que todavía estáis conmigo en este canal. Y los que vengáis nuevos, ya sabéis, bienvenidos a este nuestro canal. Y qué más, que iba a decir yo, que ya se me ha ido. Ah, que te suscribas si eres nuevo aquí. No vaya, deja de suscribirte que te estoy viendo, eh, te estoy viendo. Bueno chicos, que nos vemos en el próximo capítulo. Os mando un besito enorme, que tengáis feliz día y espero que os haya gustado. ¡Chao!